Música Vamos a ver la parte de gestión de configuraciones y para esto tenemos, por ejemplo, tres herramientas que están más o menos de moda, más o menos porque ellos que ya han salido y están mucho más fáciles de usar y más interesantes, más rápidas pero aquí vamos a ver PAPE, Jeff y Anzi PAPE, digamos, es el que ha liderado esto ya ha empezado a hacer las datos serían en el sonido Anzi, Bob, Jeff, PAPE la razón principal de utilizar las herramientas de configuración es poder automatizar todo lo que es el aprovisionamiento de tu infraestructura si necesitas, por ejemplo, un servidor de base de datos necesitas otro servidor que tenga solamente la parte de los contenedores para backend y otro, para que sea para el UI entonces, no va a estar cada vez, todo el tiempo agarras, vas a la máquina, configuras, vas a la otra máquina, configuras, no se trata de automatizar todo este proceso mediante scripts, ok eso nos va a permitir hacer que tengas mucho más rápido tu ambiente de trabajo todas estas herramientas que mencionó PAPE, Jeff, Anzi, Bob, ya están bien integradas con lo que es el computador con todos los cloud, y más que todo con Amazon, que es el que tiene muchas más certificaciones que el resto de clouds y es el preferido, digamos, en Estados Unidos ahora, lo que les decía, que puedes crear una infraestructura así completa en esto, en esto, en esto, en esto que se llaman los blueprints son como, básicamente son los scripts, ya, donde tú dices, quiero esta PPC quiero que tenga este security group, quiero que tenga estos puertos abiertos quiero que tenga este disco, por ejemplo, el segundo disco que esté montado aquí en toda esa infraestructura, ya tienes en un blueprint y cuando necesitas replicar ese, ese, tu ambiente, ese, todo, toda esta infraestructura en otro, en otro cloud, por así decirlo simplemente regalas el script vamos en un cloud, todo split, y ya está todo bien, se levanta todo para eso nos ayuda ahora, PAPE es uno de los, que les dije que he iniciado es una herramienta de administración de configuraciones es un framework que permite automatizar los sistemas el lenguaje con el que se trabaja aquí es el DSL está escrito en ruby, y se puede usar tanto en Linux, Macos, Windows y lo ha desarrollado en PAPEL Labs, ¿no? es muy fuerte PAPEL actualmente ahora, ¿cómo trabaja PAPEL? tiene estos archivos, estos scripts, no se llaman para PAPEL se llaman PAPEL Manifest, ¿no? y este tiene toda la información del sistema que vamos a poder desplegar una de sus herramientas es FACTER y ese valor rápido que es el PAPEL Manifest para poder levantar, ¿no? y ahí podemos especificar todo lo que necesitamos en cuanto a recursos, dependencias todo lo que esté relacionado con infraestructura en cuanto a la arquitectura, por ejemplo tenemos aquí este PAPEL Master puedes tener un UI para el PAPEL pero básicamente, sería tienes tu PAPEL Master y aquí tendrías PAPEL Agents tus agentes que se van a comunicar ya sea con tu servidor web con tu parte, digamos, de pa' qué con la parte de base de datos todos distintos servidores, ¿no? cada uno de estos sería un Agent quien los va a controlar va a ser un PAPEL Master el PAPEL Master es, como dice acá es un servicio que va a poseer en el servidor principal no es Adon en un rato lo vamos a poder descargar y va a poder enviar a todos nuestros agentes que vamos a poder, que vamos a desplegar y desde nuestro PAPEL Master vamos a mandar comandos a los demás agentes para que puedan, digamos, provisionar algo, ¿no? por ejemplo, crearse unas keys o simplemente crear, instalar una pequeña aplicación o si necesites reiniciar algún servicio de un agente específico, igual, ¿no? mediante el PAPEL Master puedes hacerlo y el Agent sería el cliente, ¿no? el que va a ejecutar todas las solicitudes que vengan del PAPEL Master el catálogo, el catálogo de PAPEL es el que describe todos los estados deseados para nuestro servidor por ejemplo, le decimos que quiero que tenga un Apache y que esté corriendo simplemente le decimos que quiero Apache Apache present y que esté running con tres líneas y ya tienes tu Apache y no tienes que instalar nada automáticamente lo va a instalar y el manifesto donde va está especificado en todos los recursos que van a estar en nuestros servidores paquetes, etc. en cuanto a los tipos de recursos que puede trabajar son paquetes, cronexet, bytes, groups en fin, varios y cada título corresponde a un tipo de recurso ahora, ¿qué tipo de recurso tenemos disponibles en PAPEL? podemos escribir esta ingrida de comandos, ¿no? PAPEL, RESOURCE, KION, TYPE se nos va a dar una lista podemos igual de esto este es otro comando que nos permite ver todos los certificados que tenemos se comunican por medio de certificados tienes un agent y tienes un master entonces la forma de comunicación es a través de certificados entonces cuando un agent se levanta y tiene que configurar su master entonces va a buscar al master y el master va a decir ¿quién eres tú? soy tal hayamos antes certificado pasa el certificado así, perfecto firma y después ya pasa se pueden comunicarse en chamos, ¿no? de esa manera certificados y ahora vamos a ver la parte del laboratorio ¿no? para que lo entiendan mucho mejor el laboratorio consiste en instalar PAPEL por ejemplo, el agent get install PAPEL esto nos sirve para los nodos los nodos clientes y para el servidor es el sudo apt get install PAPEL master ¿no? y el laboratorio simplemente hay que realizar la instalación y el despliegue automatizado de Apache, MySQL, PHP todo compacto ¿no? ¿tú no tienes que tener un solo servidor? no tú tienes un master desde el master te vas a comunicar al cliente y el cliente es donde tendría que instalar todo eso ¿no? ¿no estamos los clientes virtuales? sí ¿cómo se utilizan las generaciones? la virtual es un poco pesante entonces la subiecta los procesos pueden crearse una donarse dos máquinas virtuales a partir de la base que tienes eso y descuento para ayudaros un poquito en esto porque no tenemos tiempo pueden ver el PDF que está en el en el Moodle ya está en el Moodle lo pueden bajarle ahí y bueno a ver esto esta es un la pre configuración del PAPEL server ¿no? a la máquina virtual primero vamos a dar el nombre de PAPEL porque cuando confirmamos el nodo va a buscar un PAPEL MASTER ¿no? y el PAPEL MASTER el nombre de esa máquina tiene que llamar PAPEL ¿cómo hacemos eso? simplemente editamos el exceso host y le aumentamos esto vamos a encontrar este 127.001 cada 2 aumentamos PAPEL y este sería el IP de esta máquina el PAPEL siempre con un gigador esta parte está en amarillo solo es para el punto 1804 por si es que alguien se da si alguien tiene instalado 1804 ya no obvio si es que tiene 169 si no continúa nomás la siguiente la siguiente está dando el PAPEL server por aquí ya sería instalar el PAPEL server tenemos un pool para con esta parte es simple solamente instalación instalación y configuración aquí estamos que va a ser 2 GB en RAM por si acaso 2 GB en RAM por si acaso el file lo habilitamos el 48040 y start status en Evo y un reboot y ahora tenemos el PAPEL master la pre-configuración para el PAPEL de GEN lo mismo si nos un editamos esto y la metemos aquí dentro el IP de nuestro PAPEL server el PAPEL server ¿no? el PAPEL server sería este PAPEL y su este al 18.04 hay que modificar este archivito por si acaso aquí es simple y para que nos haga caso el Linux que queremos que se llame PAPEL CLIENT simplemente damos sudo hostname.ctl setCOSNEL para que CLIENT verificamos con el hostname.ctl reiniciamos la forma de instalar el PAPEL TANGENT igual como han visto es muy sencillo son unos cuantos pasos y tendríamos aquí corriendo ya nuestro PAPEL server los PAPEL server vemos los certificados que tenemos o sea que que clientes se quieren conectar con nosotros ya tenemos conectados por ejemplo que ya tenía yo un servidor que se llamaba Pache y otro que se llamaba Slayer una vez que digamos un nuevo agente se ha levantado automáticamente va a buscar al PAPEL master y que el PAPEL master va a recibir el requerimiento y la manera de aceptar ese requerimiento es diciendo de setCine Apache por ejemplo en este caso yo tenía una máquina que se llamaba Apache que lo he dicho que siempre es el certificado del servidor Apache y más configuraciones aquí en el PAPEL server entonces aquí por ejemplo este es uno de los manifestos que estábamos hablando un poco de script tenemos un site.pp la abrevisión digamos de PAPEL lo único que hacemos aquí es decir que TMP que me cree un archivito funciona TXT nos aseguramos que esté presente que se lo va a crear aquí le estamos dando permisos que tengan solo de el propio usuario y aquí está allá es el mensaje que va a sacar el contenido de este archivo va a tener este texto aquí vamos a poner el IP del client así que concatenamos ese IP aquí por si acaso debería ser el nombre de su tarjeta de red en mi caso es ENS33 pero no hay problema pueden quitarlo si quieren esta cosa para no tener problemas simplemente imprimen el mensaje y ya está una vez que tengamos el sensor en nuestro Puppet.tion ponemos este comando Puppet.tion y tendríamos que tener algo así similar como esto está usando esta cosa si no me voy a dejar pero en el Puppet.servial entonces igual lo mismo para el Puppet.servial creamos un archivito site.pp le decimos que en el nodo de mi máquina virtual en este caso la mía se llama Apache va a tener otro nombre lo estoy diciendo que incluya este paquete incluya mi Apache incluya mi PHP estos son manifestos y voy a tener otro nodo nuestra máquina virtual para así decir nuestra máquina virtual voy a tener mi base de datos que va a llamar B-Script y M-MySQL estos tres archivos tres manifiestos están definidos aquí adelante que están trabajados con clases van a estar guardados dentro de este directorio manifesto y dentro de esto les decían que el paquete Apache 2 esté presente y que este servicio de Apache 2 me asegure que esté corriendo uno de sus requerimientos es que este paquete Apache 2 se lo presente y se está llamando a B-K-R-I eso para una máquina virtual por ejemplo este otro es otro manifesto que tenemos el PHP primero le digo que haga un update porque si o si necesito hacer un update tiene su condo de inversor que tenemos le digo que quiero el Apache 7 el PHP 7.0 y le estoy diciendo que primero ejecute el PTA update para llamar a este otro y le digo que me asegure de que esté presente el PHP 7.0 y luego necesito otras teorías más el Apache 2 para PHP simplemente le digo le digo que me asegure que esté instalado ese módulo Apache luego bueno seguimos avanzando en esto necesitamos otro módulo este es PHP 7 estos son PHP necesito dos módulos para funcionar PHP 7 y luego le digo que este archivo limpo.php me asegure que este bueno me asegure que es un archivo que el contenido va a ser expaso como si estuviera haciendo estuviera escribiendo dentro este archivo de este archivo de PHP para ver para ver bueno como se instaló el PHP y uno de sus requerimientos para que funcione esto es que el Apache 2 esté instalado eso ya lo hemos visto en el anterior manifesto para el MySQL es igual para el MySQL digo que este paquete está definiendo el MySQL MySQL en el server me asegure que este presente luego el servicio de MySQL esto es el servicio me asegure de que esté corriendo para que esté corriendo necesite este paquete del MySQL y ya está si te dice y para ver para ver que esté funcionando el Apache vamos a ir a nuestro IP simplemente editar nuestro agente y tiene que desplegar el Apache y para verificar el PHP igual el shipper slash el info.php y con eso ya lo tendremos entonces como tienen todo ya listo ahí los pastos bien probados bien testeados entonces máximo media hora les debería tomar esto solo pensamos dos MySQL si solo dos una va a ser el Puppet Master y otra va a ser el Node ahora si pensamos un poquito más digamos en Cloud tendrían que ser diferentes tú vas a hacer una máquina nuestra virtual tu parte de la aplicación tu Apache y tu aplicación deberían ser nuestra máquina virtual ya tenías dos mínimamente pero aquí como no tienes muchos recursos entonces dos máquinas virtual y ya está gracias gracias Gracias.